Andalucía parece lo que es tradición, cultura, historia, naturaleza, paisaje, pero también mucho más de lo que parece. Alicante quizás sea una de las provincias más andaluzas de toda España. Las otras provincias andaluzas vienen a Alicante y Alicante va a las otras provincias andaluzas. Nos sentimos muy hermanados. Los cientos y miles de andaluces y andaluzas que conviven con nosotros, nos enriquecen. Son también alicantinos de adopción para todos nosotros y son españoles, andaluces, alicantinos. Es un placer poder convivir todos los días y disfrutar de esa alegría especial que nos da el pueblo andaluz siempre.